Hola que tal aquí de nuevo Dark Fair para comentaros que este vídeo va a ser como el primero que hice fotos a desconocidos. Esta vez estamos en Madrid, en Madrid Centro, para irnos ahora al desfile de carrozas del Orgullo Grey y hacer fotos a desconocidos con 35 milímetros con esta Olympus Point and Shot y vámonos a ponerlo directamente allí. ¿Qué pasa? Ya estamos aquí en Atocha, preparados por la cámara ya cargadita con el carrete, listos para hacer fotos, pero antes vamos a enseñaros cómo es el desfile de la manifestación del Orgullo, así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de Atocha nos hemos subido hasta casi Gran Vía justo detrás está Gran Vía, esto es la calle Alcalá y aquí está Cibeles hemos estado haciendo fotos, ya estáis viendo el resultado, la fiesta que hay montada y toda la gente que hay, es una pasada esto estamos haciendo fotos como decía por todo el paseo del Prado y es que está lleno de gente fantástica, como esta maravillosa persona habéis visto que bien que va, fantástico, me encanta, pero es increíble cuánto tiempo te lleva ponerte todo encima y estar preparado 3 días esta mañana fue la de los zapatos que maravilla ya habéis visto la foto, el retrato que le he hecho y es genial, muchas gracias pase buena tarde vamos a dar una vuelta bueno pues como estáis viendo, estamos viendo fotos de gente fantástica, estupenda y pintoresca cuanto menos pero es increíble las fotos que estáis viendo es una maravilla esta, está lleno de gente que no me esperaba verlo tanto no a tantas personas, sino a tanta gente y me he liado yo solo no a tantas personas, ni tan buenos no a tantas personas, ni un saludo no se puede hablar con el frito no no a tantas personas, que son labia de las fotos me he visto en mi canal no me he visto en mi canal Bueno, el carrete ya se está rebobinando, ya lo voy a cambiar ahora mismo, ya he gastado un carrete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!